Bueno, pues aquí seguimos grabando y enseñando. Tema 6B, el sesenio revolucionario o el sesenio democrático. Vamos a hacerlo en solo dos vídeos. Y bueno, como siempre, pues empezamos con el índice. Es una etapa un poco compleja porque tiene diferentes etapas. Vamos a empezar con la Revolución Gloriosa, la de 1868, con la que acabábamos el tema anterior. Después una etapa de gobierno provisional, la monarquía de Amadeo I de Saboya, la Primera República. Y por último, pues como siempre, unas pequeñas conclusiones. A modo de introducción podemos decir que es una etapa extremadamente inestable. Va a haber un montón de follones. Fijaros que en solo seis años pasamos por una monarquía, una república, dos constituciones, una guerra colonial, que los cubanos se sublevan contra la autoridad española, una guerra civil, la tercera guerra carlista. Y como hemos dicho, todo eso en seis años. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es de recibo, o hacer las cosas siempre por el principio. Así que vamos a ver esa revolución gloriosa con detalle. Bueno, eso que escucháis es un grupo italiano que a mí me gusta, que se llama Antalco, y que son pues muy revolucionarios y vienen muy al caso con este tema. Recordamos, últimos años del reinado de Isabel II. Segunda, nos encontramos con una gran crisis económica a partir de 1866. Primero, pues por una crisis de subsistencia. Había habido una serie de malas cosechas y por tanto habían subido los alimentos y la gente pues no tenía para poder comprarlos. Lo cual, pues un grave problema, ¿no? Que la gente no coma es un problema gordo. Segundo, la crisis de los ferrocarriles. Ya hablamos también un poco de ella en el tema anterior. Recordad que en 1855, con la desamortización de Madoz, pues se impulsaba la construcción del ferrocarril, la ley general de ferrocarriles. Pero claro, se daban subvenciones y al final se acaban construyendo líneas por construirse, sin estudiar la viabilidad económica de esas líneas. Veréis que se construyeron líneas de Mordor a Mordor de la frontera. De un sitio que nadie cogía el tren allí, ni nadie necesitaba mover mercancías. ¿Para qué narices queríamos un tren en esas líneas, en esos lugares? Pues claro, cuando los trenes empiezan a funcionar, los trenes gastan recursos, pero no generan ingresos. Porque nadie coge el tren. Ni porque, claro, de un pueblo allí perdido, las cabras no las van a montar en el tren, el señor Pastor. Así que se genera una crisis económica muy, muy grande. Por último, pues había una guerra en Estados Unidos. La guerra de Sefesión, la guerra civil estadounidense. Los del norte contra los del sur. ¿Vale? Los, o sea, simplistamente diciendo los esclavistas contra los anti-esclavistas. Pero eso es una mentirjilla que ahora mismo no tengo tiempo de ponerme a explicaros. Pero si queréis, bueno, me preguntáis en clase y os cuento un poco más. En fin, que todos estos follones generan un hambre, desempleo y una gran conflictividad social en los últimos reinados, en los últimos años del reinado de Isabel II. Por otro lado, la gente va a estar muy descontenta con el funcionamiento político. ¿Por qué? Pues porque este descontento de la gente no se va a saber gestionar. Se va a gobernar de forma autoritaria, como solían hacer los moderados. Ya lo hemos visto, hemos hablado de ello en varias ocasiones. Al final de la década moderada con los gobiernos de Bravo Murillo, etc. Y estas protestas que va a haber, pues se van a gestionar mediante la represión. Se va a mandar allí al ejército, a quien haga falta, a pegar palos. A darle palos a la población. Dos ejemplos muy majos que os tenéis que saber son la noche de San Daniel, en la que se reprimió una protesta estudiantil provocando varios muertos. O la revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil, en la que, pues bueno, estos sargentos se rebelan, intentan iniciar un proceso revolucionario. Pero no lo van a conseguir. Y como consecuencia van a ser fusilados unos cuantos de ellos. Cosa pues nada grata para la opinión popular. La gente pues no estaba de acuerdo, ya estaba ya descontenta con el funcionamiento político. Si empiezo a matar gente, pues peor me lo ponen, ¿no? No vas a conseguir que esté contento con vosotros. Así que la oposición se va a agrupar, va a firmar el llamado pacto de Ostende. Ese pacto, recordad que ya lo hablamos también de él en el otro tema, y va a agrupar a un montón de partidos. Tanto a los progresistas, por un lado, los progresistas, los demócratas, que siempre me he estado pues un poco más a la izquierda de los progresistas, demócratas, e incluso se van a unir a él los unionistas. Recordad que era el partido de O'Donnell. O'Donnell ya se había muerto, pero su partido se une a este pacto, ¿vale? El partido de O'Donnell no desapareció tras su muerte, ¿vale? No le pasó como a Ciudadanos, que tras las últimas elecciones pues se ha quedado un poco chafadillo. También están en este pacto los, no se nos olvide de ellos, los republicanos. Que no querían monarquía, pero se van a unir a estas fuerzas, que sí eran monárquicas, aunque no querían Isabel II, para intentar hacer caer esta monarquía borbónica. Pues bien, el 17 de septiembre de 1868 se produce el pronunciamiento de Topete en Cádiz. ¿Vale? Este, el brigadier Juan Bautista Topete se revela contra la monarquía con las tropas que estaban a punto de ser embarcadas, con la flota. Y rápidamente se van a unir pues los principales líderes de este pacto de Ostende, que son el general Serrano, lo tenéis aquí dibujado para que no se os olvide, igual que aquí a Topete. Estos líderes pues van a liderar esta revolución con lemas como Viva España con Honra. Y el 28 de septiembre van a derrotar a las fuerzas monárquicas, a las fuerzas de Isabel II, en la batalla de Alcolea, en Córdoba. Esto va a provocar que la reina tenga que renunciar al trono, recordad esa palabra tan bonita, tenga que abdicar y tenga que exiliarse, se tenga que ir del país. Adiós, adiós Isabel II. Y bien, pues estos revolucionarios, Prín, Serrano y compañía van a instaurar un gobierno provisional, que es pues lo siguiente que vamos a ver. ¿Qué pasó durante este gobierno provisional? Pues vamos a empezar por aquí, hemos dicho que en septiembre se produce la revolución, Prín y Serrano están gobernando unos meses, y en enero de 1868 se realizan elecciones a cortes constituyentes, que va a ganar pues la coalición que ya estaba gobernando, la coalición que había liderado la revolución, progresistas, unionistas y demócratas. No obstante, ojo, irrumpen en las cortes dos fuerzas políticas muy importantes, los republicanos con 85 diputados y los carlistas con 20, ¿vale? Estas cortes, pues efectivamente cortes constituyentes van a elaborar una constitución, que es una constitución muy avanzada, ¿vale? Se reconoce el sufragio universal masculino, recordad, es muy importante hablar de masculino, porque si habláis de sufragio universal, yo entiendo que las mujeres también podrían votar, y eso todavía no es así, ¿vale? Sufragio universal masculino. Se reconoce también la división de poderes, la soberanía nacional y otras muchas cosas, derechos, libertades, etc. Tenéis un cuadrito en los documentos y en los apuntes, ¿vale? Así que no os doy mucho más la lata con la constitución. El regente de esta nueva constitución va a ser el general Serrano. Y diréis, ¿cómo que regente? Pues sí, regente, porque en esta constitución se decide que España se va a convertir en una monarquía parlamentaria, ¿vale? No queremos república, claro, pero no tenemos rey, porque le hemos echado una patada en el culo. Entonces, mientras encontramos un nuevo rey o reina, el general Serrano se va a convertir en regente, mientras que el general Pring se va a convertir en el jefe de gobierno. Y entre ambos, pues van a cometer la labor de gobierno, junto con la labor de encontrar al nuevo rey. Sin embargo, se van a encontrar con unos cuantos problemillas. El primero de ellos es que a nuestro amigo los cubanos, que recordá que seguían siendo una colonia española, les van a dar ganas de fiesta. Bueno, pues los cubanos en el año 1868, con este buen ritmo que siempre tienen los cubanos, van a iniciar una revolución, una guerra colonial, una guerra contra la autoridad española, porque querían independizarse. Ojo, los catalanes no son los únicos y primeros que han querido independizarse de España a lo largo del tiempo, ¿eh? Que no os engañen. En el año 1868 comienza esta guerra, la llamada Guerra de los Diez Años, porque va a durar hasta 1878. Es muy fácil de acordarse, Guerra de los Diez Años, 68-78. Entonces, y comienza con el llamado Grito de Yara. Las sublevaciones cubanas siempre se dan, pues, el Grito de Tal o el Grito de Cual. Este es el Grito de Yara. Y está liderada por un señor que se llamaba Carlos Manuel de Séspedes. Bien, os podréis imaginar que teniendo que hacer frente a una guerra en las colonias, pues no se van a poder acometer las reformas que pretendía el gobierno. No se van a poder bajar los impuestos, no se van a poder eliminar las quintas. ¿Os acordáis de las quintas? Ese sistema por el cual, pues, se reclutaba a los soldados y dando la opción a los ricos de librarse pagando un dinerito. Pues, claro, los progresistas querían eliminarlo, habían prometido eliminarlo, pero no lo eliminan, porque hay una guerra y necesitamos recursos y necesitamos soldados. Así que, bueno, se intenta, pero por desgracia las circunstancias no lo permiten. Bien, a nivel económico, pues, para combatir la crisis se van a llevar a cabo algunas medidas. En primer lugar, se adopta el librecambismo. ¿Eso qué es? Pues viene de las palabras librecambio. El comercio libre. ¿Recordáis que Espartero quería eliminar los aranceles? Quería eliminar los impuestos a los tejidos ingleses y por eso se le lía el taco en Barcelona, etcétera, etcétera? Pues, bien, esas mismas políticas que puso o quería poner en práctica Espartero son las que va a poner ahora en vigor el gobierno provisional. En segundo lugar, se va a establecer la peseta como unidad monetaria. Porque tenéis en la cabeza que el mundo siempre ha sido igual y que había una única moneda y eso no es así. Es ahora cuando se establece una unidad monetaria en el país con la peseta. También para una mayor facilidad en la recaudación de impuestos se va a imponer la contribución individual. Pues ya hemos hablado algunas veces de estas cosas, ¿no? Una especie de IRPF. Y, muy importante, se va a proceder a vender el patrimonio minero del país. España, la península ibérica, es un país rico en recursos mineros. Siempre lo ha sido. Recordad a los cartagineses y a los romanos dándose palos por controlar los recursos de la península ibérica. Pues bien, esos recursos mineros, como las empresas españolas no estaban en condiciones de explotarlos y de aprovecharlos, se le van a vender a empresas extranjeras. Como, por ejemplo, a la Rio Tinto Company Limited. Una empresa inglesa que durante muchos años va a explotar las minas de Rio Tinto. Aquí tenéis la bagoneta para representar a las minas. Y, bueno, como anécdota graciosa, para que os acordéis, aquí tenemos el escudo del equipo de fútbol más antiguo de la historia de España, que es el Recreativo de Huelva. Ni Madrid, ni Barcelona, ni hostias en vinagre. El Recre. ¡Viva el Recre! Pues bien, ¿por qué el Recre, el equipo de fútbol más antiguo? Pues porque había ingleses trabajando en las minas y los ingleses jugaban al fútbol. Y debe jugar a los ingleses al fútbol, pues los españoles se aficionaron también a ese deporte que hoy mueve a las masas y en muchas ocasiones, pues, no las deja pensar demasiado bien. Bueno, sin entrar en tema futbolístico, decíamos que todo el periodo, todo el sesenio está caracterizado por la conflictividad social. Y, efectivamente, eso es lo que tenemos en este gobierno provisional. Bueno, pues, fijaros, para empezar tenemos a los campesinos. Los campesinos quieren repartir las tierras, quieren un reparto equitativo de las tierras que las desamortizaciones no habían conseguido. En el tema siguiente, bueno, en el tema siguiente, en otro tema veremos las desamortizaciones y os explicaré bien por qué las desamortizaciones no habían funcionado y los campesinos no estaban contentos con el reparto de la tierra. Pero, en resumen, pues la desamortización en lo que dio lugar es, pues, casi a lo mismo que había intentado evitar, que es que a la propiedad de la tierra se concentrase en muy pocas manos. Que hubiese gente que era dueña de la gran parte de la tierra y se la arrendaba a los campesinos. Los campesinos lo que querían eran disponer de las propias tierras, de ser dueños de sus propias tierras y poder ponerlas en explotación de formas más prácticas y aprovecharlas mejor. Por otro lado, con la revolución industrial, esto seguro que lo estudiaste, el año pasado se va a extender, pues, el trabajo fabril, el trabajo en las fábricas y con ello, pues, las malas condiciones de vida de estos trabajadores, del proletariado, de los obreros. Pues bien, pues, estas malas condiciones de vida dieron lugar a numerosos pensamientos, a numerosas ideas que defendían a estos obreros. El anarquismo, que estaba más extendido por el campo, y el marxismo. Aquí tenéis a este señor, ¿vale? No se parece demasiado, pero se entiende, si vemos ahí lo del movimiento obrero, que es Karl Marx, creador, pues, de esta teoría que defendía a los trabajadores de las fábricas y buscaba una sociedad ideal en la que todos fuésemos iguales. Realmente una utopía, pero la teoría, la verdad, que es bonita. Una sociedad en la que todos seamos iguales, a mí por lo menos me convence. Otra cosa es que, mientras que se ha puesto las veces que se ha intentado poner en práctica a lo largo de la historia, no haya funcionado del todo bien. Por decir algo, lo del todo. Porque funcionó bastante mal. Bueno, también tenemos, por otro lado, a los republicanos liando el taco. Los republicanos no quieren una monarquía nueva y esta gente quiere traer a un nuevo rey. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos un nuevo rey cuando podemos gobernar nosotros solos? Pues los republicanos van a protagonizar un montón de ataques contra el gobierno provisional, periódicos, etcétera, etcétera. Y bueno, también van a actuar en contra de estos republicanos y en contra de todo aquel que supusiese al gobierno provisional o a sus ideas la llamada partida de la porra, pues que es un grupo de macarras que en Madrid se va a dedicar a pegarles palos a toda esta gente. Como podéis ver, un ambiente buenísimo que había durante este gobierno provisional. Pero vamos a lo más importante, chicos y chicas. Vamos a la elección de Mister Corona 1870, el concurso de modelos más molón del siglo XIX, en el que el general Pring y Serrano van a buscar al nuevo rey de España. Entre los candidatos tenemos, pues con el dorsal número uno, a Mister España, el general Espartero. Os acordáis de él, ¿verdad? Ganador de la Guerra Carlista, regente de España durante la minoría de edad de Isabel II, presidente del gobierno o jefe de gobierno durante el bienio progresista. Una carrera magnífica. Algunas máculas en su carrera también, como ese bombardeo de Barcelona. Pero un candidato 100% español. Sin embargo, el general Espartero va a rechazar la corona porque estaba ya mayorcete. Y no se va a querer meter en camisas de once varas. Así que Mister España queda eliminado de la competición. El segundo candidato va a ser el duque de Montpensier, Mister Francia. Mister Francia tenía un problema para el general Pring. Y es que era el cuñado de Isabel II. Estaba casado con la hermana pequeña. Y decía Pring, pero, 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 ¿cómo vamos a haber hecho una revolución para quitarle el trono a Isabel II y dárselo al cuñado para que la hermana de Isabel II sea la reina consorte? ¿Pero estamos locos o qué pasa aquí, hombre? Entonces, pues, Pring estaba muy en contra del duque de Montpensier. Y otro problema que va a tener este duque de Montpensier es que en un duelo, así al más puro estilo del oeste, un duelo personal... Pues en un duelo al Alba va a cargarse de un tiro al duque de Sevilla. El duque de Sevilla era primo de la reina Isabel II. Entonces, no está bonito, está envuelto en un asesinato y estas cosas, aunque hubiera sido un duelo. Los duelos eran legales. Normalmente no se mataban entre ellos, sino que, pues, el primero que recibía las heridas era declarado el perdedor. Pero en este caso, pues, el duque de Montpensier le agarrea un tiro en la cabeza a su rival, el duque de Sevilla, y se lo carga. Así que Mister Francia queda eliminado de la competición. Nos vamos al tercer candidato, Mister Portugal, Fernando de Coburgo. Fernando de Coburgo había sido regente de Portugal durante la minoría de edad de su hijo y rey y consorte. Era el esposo de la reina de Portugal. Después, cuando se muere, pues, se queda como regente del hijo. Y era un candidato, pues, muy apropiado, pero también rechaza la corona. Este señor vio muy tranquilo allá en Portugal y tampoco quería meterse en follones. Cuarto candidato, Mister Alemania. Aunque Alemania todavía está en proceso de existir, acaba justo de fundarse, básicamente, con Bismarck y Guillermo I. Primero, pues, tenemos a Mister Alemania, Leopoldo de Hohenzollern. ¿Qué problema tenía Leopoldo? Pues que si Alemania y España tenían reyes de familiares, pues, corría el riesgo, lo de siempre, la misma historia de siempre, corría el riesgo de que se aliasen. Y a Francia eso no le hacía ni puñetera gracia. En Francia gobernaba un señor que se llamaba Napoleón III, el emperador Napoleón III. Y Napoleón III va a decir que de Leopoldo de Hohenzollern na nai. Dice, gobierno provisional, prín y compañía, dejado de tontería, que como nombre rey a este se lía el taco. Os la lío. Voy para allá y os hago la del tratado de Fontainebleau o Fontainebleau, o como se pronuncia. Ya sabéis que el francés no es lo mío. Bueno, por último, el último candidato, Mr. Italia, Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, el rey que había conseguido la unificación italiana, el rey que había conseguido que todos los estados de Italia fuesen uno solo, el sueño de la gran Italia. Pues Amadeo de Saboya no tenía ninguna pega. No suponía un problema para el equilibrio internacional europeo. No se había cargado a nadie. Acepta la corona, ¿vale? A diferencia de Espartero y Mr. Portugal. Y finalmente, pues va a ser el ganador de este nuestro concurso de Mr. Corona 1870. Un aplauso para nuestro querido Amadeo. ¡Vamos! ¡Viva Amadeo! ¡Amadeo! ¡Amadeo! ¡Uhú! ¡Guapo! Bueno, pues Amadeo es coronado rey. En enero de 1871. Si no me falla a mí la memoria ahora mismo. Y con esto acabamos el vídeo. En el siguiente ya veremos lo que pasó durante el reinado de mi amigo Amadeo. Y en la Primera República, que es la etapa que viene justo después. Así que nada. Ya tenemos medio tema listo. Y estamos casi llegando al ecuador del temario. Vamos bastante bien de tiempo. Y creo que están quedando las cosas bastante claritas. Así que nada. Como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Espero no haber sido demasiado pesado en el presente. ¡Hasta la próxima, chavalada!